CAPÍTULO 41 DONDE TODAVÍA PROSIGUE EL CAUTIVO SU SUCESO No se pasaron quince días cuando ya nuestro renegado tenía comprada una muy buena barca capaz de más de treinta personas, y para asegurar su hecho y darle color, quiso hacer como hizo un viaje a un lugar que se llamaba Sargel, que está a treinta leguas de Argel hacia la parte de Orán, en el cual hay mucha contratación de higos pasos. Dos o tres veces hizo este viaje en compañía del tagarino que había dicho. Tagarinos llaman en Berbería a los moros de Aragón y a los de Granada mudéjares, y en el reino de Fez llaman a los mudéjares elches, los cuales son la gente de quien aquel rey más se sirve en la guerra. Digo pues que cada vez que pasaba con su barca daba fondo en una caleta que estaba, no dos tiros de ballesta del jardín donde Zoraida esperaba, y allí muy de propósito se ponía el renegado con los morillos que bogaban el remo, o ya hacerlas al agua como por ensayarse de burlas a lo que pensaba ser de veras. Y así, se iba al jardín de Zoraida y le pedía fruta, y su padre se la daba sin conocerle, y aunque él quisiera hablar a Zoraida como él después me dijo, y decirle que él era el que por orden mía la había de llevar a tierra de cristianos, que estuviese contenta y segura, nunca le fue posible, porque las moras no se dejan de ver por ningún moro ni turco, si no es que su marido o su padre se lo manden. De cristianos cautivos se dejan tratar y comunicar, aún más de aquello que sería razonable. Y a mí me hubiera pesado que él hubiera hablado, que quizá la alborotara viendo que su negocio andaba en boca de renegados. Pero Dios, que él ordenaba de otra manera, no dio lugar al buen deseo que nuestro renegado tenía, el cual, viendo cuán seguramente iba y venía a Sarajel, y que daba a fondo cuándo y cómo y a dónde quería, y que el tagarino su compañero no tenía más voluntad de lo que la suya ordenaba, y que yo estaba ya rescatado, y que sólo faltaba buscar a algunos cristianos que fugasen el remo, me dijo que mirase yo cuáles quería traer conmigo, fuera de los rescatados, y que los tuviese hablados para el primer viernes, donde tenía determinada que fuese nuestra partida. Viendo esto, hablé a dos españoles, todos valientes hombres del remo y de aquellos que más libremente podían salir de la ciudad. Y no fue poco hallar tantos en aquella coyuntura, porque estaban veinte bajeles en Corzo y se habían llevado toda la gente de remo, y estos no se hallaran si no fuera que su amo se quedó aquel verano sin ir en Corzo, a acabar una galiota que tenían astillero. A los cuales no les dije otra cosa, sino que el primer viernes en la tarde, se saliesen uno a uno disimuladamente y se fuesen la vuelta del jardín de Aji Morato, y que allí me aguardasen hasta que yo fuese a cada uno, di este aviso de por sí con orden que aunque allí viesen a otros cristianos, no les dijesen, sino que yo les había mandado esperar en aquel lugar. Hecha esta diligencia, me faltaba hacer otra, que era la que más me convenía, y era la de avisar a Zoraida en el punto que estaba en los negocios para que estuviese apercibida y sobre aviso que no se sobresaltase si de improviso le asaltásemos antes del tiempo que ella podía imaginar que la barca de cristianos podía volver. Y así, le terminé de ir al jardín y ver si podría hablarla, y con ocasión de coger algunas hierbas un día antes de mi partida fui allá, y la primera persona con quien encontré fue con su padre, el cual me dijo en lengua que en toda la verbería y aún en Constantinopla se haya entre cautivos y moros que ni es morisca ni castellana ni de otra nación alguna, sino una mezcla de todas las lenguas con la cual todos nos entendemos. Digo, pues que en esta manera de lenguaje me preguntó en qué buscaba en aquel su jardín y de quién era. Respondíle que era esclavo de Arnaútem a mí, y esto porque sabía yo por muy cierto que era un grandísimo amigo suyo y que buscaba de todas hierbas para hacer ensalada. Preguntóme por el consiguiente si era hombre de rescate o no, y que cuánto pedía mi amo por mí. Estando en todas estas preguntas y respuestas salió de la casa del jardín la bella Zoraida, la cual ya había mucho que me había visto, y como las moras en ninguna manera hacen melindre de mostrarse a los cristianos ni tampoco se esquivan, como ya he dicho, no se le dio nada de venir a donde su padre conmigo estaba. Antes, luego su padre vio que venía y despacio la llamó y mandó que llegase. Demasiada cosa sería decir yo ahora a la mucha hermosura, a la gentileza, al gallardo y rico adorno con que mi querida Zoraida se mostró a mis ojos. Solo diré que más perlas pendían de su hermosísimo cuello, orejas y cabellos que cabello tenía en la cabeza. En las gargantas de los pies, que descubiertas a su usanza traía, traía dos carcajes, que así se llamaban las manillas o ajorcas de los pies en morisco de purísimo oro, con tantos diamantes engastados que ya me dijo después que su padre los estimaba en diez mil doblas. Y las que traían las muñecas de las manos valían otro tanto. Las perlas eran en gran cantidad y muy buenas, porque la mayor gala y bizarría de las moras es adornarse de ricas perlas y aljófar. Y así, hay más perlas y aljófar entre moros que entre todas las demás naciones. Y el padre de Zoraida tenía fama de tener muchas y de las mejores que en Argel había, y de tener a sí mismo más de doscientos mil escudos españoles, de todo lo cual era señora esta que ahora lo es mía. Si con todo este adorno podía venir entonces hermosa o no, por las reliquias que le han quedado en tantos trabajos se podrá conjeturar cuál debía de ser en la prosperidad, porque ya se sabe que la hermosura de algunas mujeres tiene días y sazones, y requiere accidentes para disminuirse o acrecentarse. Ya es natural cosa que las pasiones del ánimo la levante no abajen, puesto que las más veces la destruyen. Digo, en fin, que entonces llegó en todo extremo aderezada y en todo extremo hermosa, o a lo menos a mí me pareció ser lo la más que hasta entonces había visto, y con esto, viendo las obligaciones en que me había puesto, me parecía que tenía delante de mí una deidad del cielo venida a la tierra para mi gusto y para mi remedio. Así como ella llegó, le dijo a su padre en su lengua como yo era cautivo de su amigo Arnaute Mamí y que venía a buscar ensalada. Ella tomó la mano y en aquella mezcla de lenguas que tengo dicho me preguntó si era caballero y que era la causa que no me rescataba. Yo le respondí que ya estaba rescatado y que en el precio podía echar de ver en lo que mi amo me estimaba, pues había dado por mí mil y quinientos soltanís. A lo cual, ella respondió, En verdad que si tú fueras de mi padre que ello hiciera que no te diera él por otros dos tantos, porque vosotros cristianos siempre mentís en cuanto decís y os hacéis pobres por engañar a los moros. Bien podría ser eso, señora, le respondí, mas en verdad que yo la he tratado con mi amo, y la trato y la trataré con cuantas personas hay en el mundo. —¿Y cuándo te vas? —dijo Zoraida. —Mañana, creo yo —dije—, porque está aquí un bajel de Francia que se hace mañana a la vela y pienso irme en él. —¿No es mejor? —replicó Zoraida. —¿Esperar a que vengan bajeles de España e irte con ellos que no con los de Francia y que no son vuestros amigos? —No —respondí yo—, aunque si como hay nuevas que viene ya un bajel de España, es verdad, todavía yo le aguardaré, puesto que es más cierto el partirme mañana porque el deseo que tengo de verme en mi tierra y con las personas que bien quiero es tanto que no me dejará esperar otra comodidad si se tarda por mejor que sea. —Debes de ser sin duda casado en tu tierra —dijo Zoraida—, y por eso deseas ir a verte con tu mujer. —No soy —respondí yo—, casado, mas tengo dada la palabra de casarme en llegando allá. —Y es hermosa la dama a quien se la diste —dijo Zoraida—, tan hermosa es —respondí yo— que para encarecela y decirte la verdad te parece a ti mucho. De esto se rió muy de ver a su padre y dijo, —Gualá, cristiano, que debe de ser muy hermosa si se parece a mi hija, que es la más hermosa de todo este reino. Si no, mírala bien y verás cómo te digo la verdad. Servíanos de intérprete a las más de estas palabras y razones el padre de Zoraida, como más ladino que aunque ella hablaba la bastarda lengua que, como he dicho, allí se usa, más declaraba su intención por señas que por palabras. Estando en estas y otras muchas razones, llegó un muero corriendo y dijo a grandes voces que por las bardas o paredes del jardín habían saltado cuatro turcos y andaban cogiendo la fruta aunque no estaba madura. Sobresaltose el viejo y lo mismo hizo Zoraida porque es común y casi natural el miedo que los moros a los turcos tienen, especialmente a los soldados, los cuales son tan insolentes y tienen tanto imperio sobre los moros, que ellos están sujetos, que los tratan peor que si fuesen esclavos suyos. Digo, pues, que dijo su padre a Zoraida, Hija, retírate a la casa y enciérrate en tanto que yo voy a hablar a estos canes, y tú, cristiano, busca tus hierbas y vete en buena hora, y llévate a la con bien a tu tierra. Yo me incliné y él se fue a buscar a los turcos dejándome solo con Zoraida que comenzó a dar muestras de irse donde su padre la había mandado. Pero apenas él se encubrió con los árboles del jardín, cuando ella, volviéndose a mí, llenos los ojos de lágrimas, me dijo, Amexi, cristiano, Amexi, que quiere decir, baste, cristiano, baste. Yo la respondí, señora, sí, pero no, de ninguna manera sin ti. El primero Juma me aguarda y no te sobresaltes cuando nos veas, que sin duda alguna iremos a tierra de cristianos. Yo le dije esto de manera que ella me entendió muy bien a todas las razones que entramos, pasamos y echándome un brazo al cuello con desmayados pasos, comenzó a caminar hacia la casa. Y quiso la suerte que pudiera ser muy mala si el cielo no lo ordenara de otra manera, que yendo los dos de la manera y postura que os he contado, con un brazo al cuello, su padre, que ya volvía de hacer ir a los turcos, nos vio de la suerte y manera que íbamos y nosotros vimos que él nos había visto. Pero Zoraida, advertida y discreta, no quiso quitar el brazo de mi cuello. Antes se llegó más a mí y puso su cabeza sobre mi pecho, doblando un poco las rodillas, dando claras señales y muestras que él se desmayaba. Y yo, asimismo, di a entender que la sostenía contra mi voluntad. Su padre llegó corriendo a donde estábamos y viendo a su hija de aquella manera le preguntó que qué tenía, pero como ella no le respondiese, dijo su padre, sin duda alguna que con el sobresalto de la entrada de estos canes se ha desmayado, y quitándola del mío la rimó a su pecho y ella dando un suspiro y aún no enjuto los ojos de lágrimas, volvió a decir, Amexi, cristiano, Amexi, vete, cristiano, vete. A lo que su padre respondió, no importa, hija, que el cristiano se vaya, que ningún mal te ha hecho y los turcos ya sonidos. No te sobresalte cosa alguna, pues ninguna hay que pueda darte pesadumbre, pues como ya te he dicho, los turcos a mi ruego se volvieron por donde entraron. Ellos, señor, la sobresaltaron, como has dicho, dije yo a su padre. Mas pues ella dice que yo me vaya, no la quiero dar pesadumbre. Quédate en paz y con tu licencia volveré, si fuere menester por hierbas a este jardín, que según dice mi amo, en ninguno las hay mejores para ensalada que en él. —Todas las que quisieres podrás volver —respondió Aji Morato—, que mi hija no dice esto porque tú ni ninguno de los cristianos la enojaran, sino que por decir que los turcos se fuesen, dijo que tú te fueses, o porque ya era hora que buscases tus hierbas. Con esto me despedía al punto de entrambos y ella, arrancándose el alma al parecer, se fue con su padre. Y yo, con achaque de buscar las hierbas, rodé muy bien y a mi placer todo el jardín. Miré bien las entradas y salidas y la fortaleza de la casa y la comodidad que se podía ofrecer para facilitar todo nuestro negocio. Hecho esto, me vine y di cuenta en cuanto había pasado al renegado y a mis compañeros y ya no veía la hora de verme gozar sin sobresalto del bien que en la hermosa y bella Zoraida la suerte me ofrecía. En fin, el tiempo se pasó, y se llegó el día y plazo de nosotros tan deseado, y siguiendo todos el orden y parecer que con discreta consideración y largo discurso, muchas veces habíamos dado, tuvimos el buen suceso que deseábamos, porque el viernes que se siguió al día que yo con Zoraida hablé en el jardín, nuestro renegado al anochecer dio fondo con la barca casi frontero de donde la hermosísima Zoraida estaba. Ya los cristianos que habían de bogar el remo estaban prevenidos y escondidos por diversas partes de todos aquellos alrededores. Todos estaban suspensos y alborzados aguardándome, deseosos ya de embestir con el bajel que los ojos tenían, porque ellos no sabían el concierto del renegado, sino que pensaban que a fuerza de brazos sabían de haber y ganar la libertad quitando la vida a los moros que dentro de la barca estaban. Sucedió, pues, que así como yo me mostré y mis compañeros, todos los demás escondidos que nos vieron se vinieron llegando a nosotros. Esto era ya a tiempo que la ciudad estaba ya cerrada y por toda aquella campaña ninguna persona aparecía. Como estuvimos juntos, dudamos si sería mejor ir primero por Zoraida o rendir primero a los moros bagarinos que bogaban el remo en la barca. Y estando en esta duda, llegó a nosotros nuestro renegado diciéndonos que en qué nos deteníamos, que ya era hora y que todos sus moros estaban descuidados y los más de ellos durmiendo. Dijímosle en lo que reparábamos, y él dijo que lo que más importaba era rendir primero el bajel, que se podía hacer con grandísima facilidad y sin peligro alguno, y que luego podíamos ir por Zoraida. Pareció nos bien a todos los que decía, y así, sin detenernos más, haciendo él la guía, llegamos al bajel y saltando el dentro, primero metió mano a un alfanje y dijo en morisco, ninguno de vosotros se mueva de aquí si no quiere que le cueste la vida. Ya a este tiempo habían entrado dentro casi todos los cristianos, los moros, que eran de poco ánimo, viendo hablar de aquella manera su arraes, quedarse espantados, y sin ninguno de todos ellos echar mano a las armas que pocas o casi ningunas tenían, se dejaron sin hablar alguna palabra maniatar de los cristianos, los cuales con mucha presteza lo hicieron, amenazando a los moros, que si alzaban por alguna vía o manera la voz, que luego al punto los pasarían todos a cuchillo. Hecho ya esto, quedándose en guardia de ellos la mitad de los nuestros, los que quedábamos haciéndonos a sí mismo el renegado la guía, fuimos al jardín de Aji Morato y quiso la buena suerte que llegando a abrir la puerta se abrió con tanta facilidad como si cerrada no estuviera, y así, con gran quietud y silencio, llegamos a la casa sin ser sentidos de nadie. Estaba la bellísima Zoraida guardándonos a una ventana, y así como sintió gente preguntó con voz baja si éramos nizarani, como si dijera o preguntara si éramos cristianos. Yo le respondí que sí, y que bajase. Cuando ella me conoció, no se detuvo un punto, porque sin responderme palabra bajó en un instante, abrió la puerta y mostróse a todos tan hermosa y ricamente vestida que no lo acierto a encarecer. Luego que yo la vi le tomé una mano y la comencé a besar, y el renegado hizo lo mismo, y mis dos camaradas y los demás que el caso no sabían, hicieron lo que vieron que nosotros hacíamos que no parecía, sino que le dábamos las gracias y la reconocíamos por señora de nuestra libertad. El renegado le dijo en lengua morisca si estaba su padre en el jardín, y ella respondió que sí y que dormía. Pues será menester despertale, replicó el renegado, llevárnosle con nosotros y todo aquello que tiene de valor este hermoso jardín. No, dijo ella, a mi padre no se ha de tocar en ningún modo, y en esta casa no hay otra cosa que lo que yo llevo, que es tanto que bien habrá para que todos quedeis ricos y contentos y espérenos un poco y lo veréis. Y diciendo esto se volvió a entrar diciendo que muy presto volvería, que nos estuviésemos quedos sin hacer ningún ruido. Preguntéle al renegado lo que con ella había pasado, el cual me lo contó, a quien yo dije que ninguna cosa se había de hacer más de lo que Zoraida quisiese, la cual ya volvía cargada con un cofrecillo lleno de escudos de oro tantos que apenas lo podía sustentar. Quiso la mala suerte que su padre despertase en el ínterin y sintiese el ruido que andaba en el jardín. Y asomándose a la ventana, luego conoció que todos los que en él estaban eran cristianos, y dando muchas grandes y desaforadas voces comenzó a decir en arábigo, cristianos, cristianos, ladrones, ladrones, por los cuales gritos nos vimos todos puestos en grandísima y temerosa confusión, pero el renegado, viendo el peligro en que estábamos y lo mucho que le importaba salir con aquella empresa antes de ser sentido, con grandísima preste se subió donde Ajimorato estaba y juntamente con él fueron algunos de nosotros que yo no sé desamparar a la Zoraida que como desmayada se había dejado caer en mis brazos. En resolución, los que subieron se dieron tan buena maña que en un momento bajaron con Ajimorato trayéndole atadas las manos y puesto un pañizuelo en la boca que no le dejaba hablar palabra amenazándole que el hablarla le había de costar la vida. Cuando su hija lo vio, se cubrió los ojos por no verle y su padre quedó espantado ignorando cuán de su voluntad se había puesto en nuestras manos. Mas entonces, siendo más necesarios los pies, con diligencia y presteza nos pusimos en la barca que ya los que en ella habían quedado nos esperaban temerosos de algún mal suceso nuestro. Apenas serían dos horas pasadas de la noche, cuando ya estábamos todos en la barca en la cual se le quitó al padre de Zoraida la atadura de las manos y el paño de la boca pero tornóle a decir al renegado que no hablase palabra que le quitarían la vida. Él, como vio allí a su hija, comenzó a suspirar ternisísimamente y más cuando vio que yo estrechamente la tenía abrazada y que ella sin defenderse, quejarse ni esquivarse se estaba queda, pero con todo esto callaba porque no pusiesen en efecto las muchas amenazas que el renegado le hacía. Viéndose pues Zoraida allá en la barca y que queríamos dar los remos al agua y viendo allí a su padre y a los demás moros que atados estaban le dijo al renegado que me dijese le hiciese merced de soltar aquellos moros y de dar libertad a su padre porque antes se arrojaría en el mar que ver delante de sus ojos y por causa suya llevar cautivo a un padre que tanto le había querido. El renegado me lo dijo y yo respondí que era muy contento pero él respondió que no convenía a causa que si allí los dejaban apellidarían luego la tierra y alborotarían la ciudad y serían causa que saliesen a buscarlos con algunas fragatas ligeras y les tomasen la tierra y la mar de manera que no pudiésemos escaparnos que lo que se podría hacer era darles libertad en llegando a la primera tierra de cristianos. En este parecer vinimos todos y Zoraida a quien se le dio cuenta con las causas que nos movían a no hacer luego lo que quería también se satisfizo y luego con regocijado silencio y alegre diligencia cada uno de nuestros valientes remeros tomó su remo y comenzamos encomendándonos a Dios de todo corazón a navegar la vuelta de las islas de Mallorca que es la tierra de cristianos más cerca pero a causa de soplar un poco el viento tramontana y estar la mar algo picada no fue posible seguir la derrota de Mallorca y fue no esforzoso dejarnos ir tierra a tierra a la vuelta de Orán no sin mucha pesadumbre nuestra por no ser descubiertos del lugar de Sargel en aquella costa cae 60 millas de Argel y asimismo temíamos encontrar por aquel paraje alguna galeota de las que de ordinario vienen con mercancía de Tetuán aunque cada uno por sí y todos juntos presumíamos de que si se encontraba galeota de mercancía como no fuese de las que andan en corzo que no solo no nos perderíamos más que tomaríamos bajel donde con más seguridad pudiésemos acabar nuestro viaje iba Zoraida en tanto que se navegaba puesta la cabeza entre mis manos por no ver a su padre y sentía yo que iba llamando a Lela Marien que nos ayudase bien habríamos navegado 30 millas cuando nos amaneció como tres tiros de arcabús desviados de tierra toda la cual vimos desierta y sin nadie que nos descubriese pero con todo eso nos fuimos a fuerza de brazos entrando un poco en la mar que ya estaba algo más sosegada y habiendo entrado casi dos leguas dio ese orden que se bogase a cuarteles en tanto que comíamos algo que iba bien proveída la barca puesto que los que bogaban dijeron que no era aquel tiempo de tomar reposo alguno que le diesen de comer los que no bogaban que ellos no querían soltar los remos de las manos en manera alguna hizo así y en esto comenzó a soplar un viento largo que nos obligó a hacer luego vela y a dejar el remo y enderezar a Orán por no ser posible poder hacer otro viaje todo se hizo con mucha presteza y así a la vela navegamos por más de ocho millas por hora sin llevar otro temor alguno sino el de encontrar con Bajel que de corzo fuese dimos de comer a los moros vagarinos y el renegado les consoló diciéndoles cómo no iban cautivos que en la primera ocasión les darían libertad lo mismo se le dijo al padre de Zoraida el cual respondió cualquiera otra cosa pudiera yo esperar y creer de vuestra liberalidad y buen término cristianos más el darme libertad no me tengáis por tan simple que lo imagine que nunca os pusisteis vosotros al peligro de quitarmela para volverla tan liberalmente especialmente sabiendo quién soy yo y el interese que se os puede seguir de dármela el cual interese si le queréis poner nombre desde aquí os ofrezco todo aquello que quisiere desde por mí y por esa desdichada hija mía o si no por ella sola que es la mayor y la mejor parte de mi alma en diciendo esto comenzó a llorar tan amargamente que a todos nos movió a compasión y forzó a Zoraida que le mirase la cual viéndole llorar así se enterneció que se levantó de mis pies y fue a abrazar a su padre y juntando su rostro con el suyo comenzaron los dos tan tierno llanto que muchos de los que allí íbamos le acompañamos en él pero cuando su padre la vio adornada de fiesta y con tantas joyas sobre sí le dijo en su lengua que es esto hija que ayer al anochecer antes que nos sucediese esta terrible desgracia en que nos vemos te vi con tus ordinarios y caseros vestidos y ahora sin que hayas tenido tiempo de vestirte y sin haberte dado alguna nueva alegre de solemni sale con adornarte y pulirte te veo compuesta con los mejores vestidos que yo supe y pude darte cuando nos fue la aventura más favorable respóndeme a esto que me tiene más suspenso y admirado que la misma desgracia en que me hallo todo lo que el moro decía su hija nos lo declaraba el renegado y ella no le respondía palabra pero cuando él vio a un lado de la barca el cofrecillo donde ella solía tener sus joyas el cual sabía él bien que le había dejado en argel y no traídole al jardín quedó más confuso preguntóle que como aquel cofre había venido a nuestras manos y que era lo que venía adentro a lo cual el renegado sin aguardar que Zoraida le respondiese le respondió no te canses señor en preguntar a Zoraida tu hija tantas cosas porque con una que yo te responda te satisfaré a todas y así quiero que sepas que ella es cristiana y es la que ha sido la lima de nuestras cadenas y la libertad de nuestro cautiverio ella va aquí de su voluntad tan contenta lo que yo imagino de verse en este estado como el que sale de las tinieblas a la luz de la muerte a la vida y de la pena a la gloria es verdad lo que este dice hija dijo el moro así es respondió Zoraida que en efecto replicó el viejo tú eres cristiana y la que ha puesto a su padre en poder de sus enemigos a lo cual respondió Zoraida la que es cristiana yo soy pero no la que te ha puesto en este punto porque nunca mi deseo se extendió a dejarte ni a hacerte mal sino a hacerme a mi bien y que bien es el que te has hecho hija eso respondió ella pregúntaselo tú a Lela Marien que ya te lo sabrá decir mejor que no yo apenas hubo oído esto el moro cuando con una increíble presteza se arrojó de cabeza en la mar donde sin ninguna duda se ahogara si el vestido largo y embarazoso que traían le entretuvieron poco sobre el agua dio voz Zoraida que le sacasen y así acudimos luego todos y haciéndole de la almalafa le sacamos medio ahogado y sin sentido de que recibió tanta pena Zoraida que como si fuera ya muerto hacía sobre él un tierno y doloroso llanto volvímosle boca abajo volvió mucha agua tornó en sí al cabo de dos horas en las cuales habiéndose trocado el viento nos convino volver hacia tierra y hacer fuerza de remos por no embestir en ella más que hizo nuestra buena suerte que llegamos a una cala que se hace al lado de un pequeño promontorio cabo que de los moros es llamado el de la cava rumía que en nuestra lengua quiere decir la mala mujer cristiana y es tradición entre los moros que en aquel lugar está enterrada la cava por quien se perdió España porque cava en su lengua quiere decir mujer mala y rumía cristiana y aún tienen por mal agüero llegar allí a dar fondo cuando la necesidad le fuerza a ello porque nunca le dan sin ella pues lo que para nosotros no fue abrigo de mala mujer sino puerto seguro de nuestro remedio según andaba alterada la mar pusimos nuestras sentinelas en tierra y no dejamos jamás los remos de la mano comimos de lo que el renegado había proveído y rogamos a Dios y a nuestra señora de todo nuestro corazón que nos ayudase y favoreciese para que felicemente diésemos fin a tan dichoso principio Dios se ordena a suplicación de Zoraida como echásemos en tierra a su padre y a todos los demás moros que allí atados venían porque no le bastaba el ánimo ni lo podían sufrir sus blandas entrañas ver delante de sus ojos atado a su padre y aquellos de su tierra presos prometimosle de hacerlo así al tiempo de la partida pues no corría peligro el dejarlos en aquel lugar que era despoblado no fueron tan vanas nuestras oraciones que no fuesen oídas del cielo que a nuestro favor luego volvió el viento tranquilo el mar convidándonos a que tornásemos alegres a proseguir nuestro comenzado viaje viendo esto resaltamos a los moros y uno a uno los pusimos en tierra de lo que ellos se quedaron admirados pero llegando a desembarcar al padre de Zoraida que ya estaba en todo su acuerdo dijo ¿por qué pensáis cristianos que esta mala hembra huelga de que me deis libertad pensáis que es por piedad que de mi tiene no por cierto sino que lo hace por el estorbo que le dará mi presencia cuando quiera poner en ejecución sus malos deseos ni pensáis que la ha movido a mudar religión entender ella que la vuestra a la nuestra se aventaja sino el saber que en vuestra tierra se usa la deshonestidad más libremente que en la nuestra y volviéndose a Zoraida teniéndole yo y otro cristiano de entre ambos brazos ha sido porque algún desatino no hiciese le dijo oh infame mosa y mal aconsejada muchacha ¿dónde vas ciega y desatinada en poder de estos perros naturales enemigos nuestros? maldita sea la hora en que yo te engendré y malditos sean los regalos he criado pero viendo yo que llevaba término de no acabar tan presto di priesa a ponerle en tierra y desde allá voces prosiguió en sus maldiciones y lamentos rogando a Mahoma rogase a la que nos destruyese confundiese y acabase y cuando por habernos echó a la vela no pudimos oír sus palabras vimos sus obras que eran arrancarse las barbas mesarse los cabellos y arrastrarse por el suelo más una vez se esforzó la voz de tal manera que pudimos entender que decía vuelve amada hija vuelve a tierra que todo te lo perdono entrega a esos hombres ese dinero que ya es suyo y vuelve a consolar a este triste padre tuyo que en esta desierta arena dejará la vida si tú le dejas todo lo cual escuchaba Zoraida y todo lo sentía y lloraba y no supo decirle ni responderle palabras sino plega a la padre mío que le la maría en que ha sido la causa de que yo sea cristiana ella te consuela en tu tristeza a la sabe bien que no pude hacer otra cosa de la que he hecho y que estos cristianos no deben nada a mi voluntad pues aunque quisiera no venir con ellos y quedarme en mi casa me fuera imposible según la priesa que me daba mi alma a poner por obra esta que a mí me parece tan buena como tú padre amado la juzgas por mala seis días estuvimos en Vélez al cabo de los cuales el renegado hecha su información de cuanto le convenía se fue a la ciudad de Granada a reducirse por medio de la santa inquisición al gremio santísimo de la iglesia los demás cristianos libertados se fueron cada uno donde mejor le pareció solos quedamos Zoraida y yo con solos los escudos que la cortesía del francés le dio a Zoraida de los cuales compré este animal que en que ella viene y sirviéndola yo hasta ahora de padre y escudero y no de esposo damos con intención de ver si mi padre es vivo o si alguno de mis hermanos ha tenido más próspera aventura que la mía puesto que por haberme hecho el cielo compañero de Zoraida me parece que ninguna otra suerte me pudiera venir por buena que fuera que más le estimara la paciencia con que Zoraida lleva las incomodidades que la pobreza trae consigo y el deseo que muestra tener de verse ya cristiana es tanto y tal que me admira y me mueve a servirla todo el tiempo de mi vida puesto que el gusto que tengo de verme suyo y de que ella sea mía me le turba y deshace no saber si hallaré en mi tierra algún rincón donde recogerla y si habrán hecho el tiempo y la muerte tal mudanza en la hacienda y vida de mi padre y hermanos que apenas haya quien me conozca si ellos faltan no tengo no tengo más señores que deciros de mi historia la cual si es agradable y peregrina júzguenlo vuestros buenos entendimientos que de mí sé decir que quisiera haberos la contado más brevemente puesto que el temor de enfadaros más de cuatro circunstancias me ha quitado de la lengua capítulo 42 que trata de lo que más sucedió en la venta y de otras muchas cosas dignas de saberse cayó en diciendo esto el cautivo a quien don fernando dijo por cierto señor capitán el modo con que habéis contado este extraño suceso ha sido tal que igual a la novedad y extrañeza del mismo caso todo es peregrino y raro y lleno de accidentes que maravillan y suspenden a quien los oye y es de tal manera el gusto que hemos recibido en escucharle que aunque nos hallara el día de mañana entretenidos en el mismo cuento el caramos que de nuevo se comenzara y en diciendo esto cardenio y todos los demás se le ofrecieron con todo lo a ellos posible para servirle con palabras y razones tan amorosas y tan verdaderas que el capitán se tuvo por bien satisfecho de sus voluntades especialmente le ofreció don fernando que si quería volverse con él que él haría que el marqués su hermano fuese padrino del bautismo de zoraida y que él por su parte la acomodaría de manera que pudiese entrar en su tierra con la autoridad y cómodo que a su persona se debía todo lo agradeció cortesísimamente al cautivo pero no quiso aceptar ninguno de sus liberales ofrecimientos en esto llegaba ya la noche y al cerrar de ella llegó a la venta un coche con algunos hombres de a caballo pidieron posada a quien la ventera respondió que no había en toda la venta un palmo desocupado pues aunque eso sea dijo uno de los de a caballo que habían entrado no ha de faltar para el señor oidor que aquí viene a este nombre se turbó la huéspeda y dijo señor lo que en ello hay es que no tengo cama si es que su merced el señor oidor la trae que si debe de traer entre en buena hora que yo y mi marido nos saldremos de nuestro aposento por acomodar a su merced sea en buena hora dijo el escudero pero a este tiempo ya había salido del coche un hombre que en el traje mostró luego el oficio y cargo que tenía porque la ropa luenga con las mangas arrocadas que vestía mostrar un ser oidor como su criado había dicho traída de la mano a una doncella al parecer de hasta 16 años vestida de camino tan bizarra tan hermosa y tan gallarda que a todos puso una admiración su vista de suerte que a no haber visto a Dortea y a Lucinda y Zoraida que en la venta estaban creyeran que otra tal hermosura como la de esta doncella difícilmente pudiera hallarse hallóse don Quijote al entrar del oidor y de la doncella y así como le vio dijo seguramente puede vuestra merced entrar y espaciarse en este castillo que aunque es estrecho y mal acomodado no hay estrecheza ni incomodidad en el mundo que no dé lugar a las armas y a las letras y más si las armas y letras traen por guía y adalida la hermosura como la traen las letras de vuestra merced en esta fermosa doncella a quien deben no sólo abrirse y manifestarse los castillos sino apartarse los riscos y dividirse y abajarse las montañas para darle acogida entre vuestra merced digo en este paraíso que aquí hallará estrellas y soles que acompañen el cielo que vuestra merced trae consigo aquí hallará las armas en su punto y la hermosura en su extremo admirado quedó el oidor del razonamiento de don Quijote a quien se puso a mirar muy de propósito y no menos le admiraba su talle que sus palabras y sin hallar ninguna con que respondele se tornó a admirar de nuevo cuando vio delante decía Lucinda a Dorotea y a Zoraida que a las nuevas de los nuevos huéspedes y a las que la ventera les había dado de la hermosura de la doncella habían venido a verla y a recibirla pero don Fernando Cardenio y el cura le hicieron más llanos y más cortesanos ofrecimientos en efecto el señor oidor entró confuso así de lo que veía como de lo que escuchaba y las hermosas de la venta dieron la bien llegada a la hermosa doncella en resolución bien hecho de ver el oidor que era gente principal toda la que allí estaba pero el talle visaje y la postura de don Quijote le desatinaba y habiendo pasado entre todos corteses ofrecimientos y tanteado la comodidad de la venta se ordenó lo que antes estaba ordenado que todas las mujeres entrasen en el camaranchón ya referido y que los hombres se quedasen fuera como en su guarda y así fue contento el oidor que su hija que era la doncella se fuese con aquellas señoras lo que ella hizo de muy buena gana y con parte de la estrecha cama del ventero y con la mitad de la que el oidor traía se acomodaron aquella noche mejor de lo que pensaban el cautivo que desde el punto que vio al oidor le dio saltos el corazón y barruntos de que aquel era su hermano preguntó a uno de los criados que con él venían que cómo se llamaba y si sabía de qué tierra era el criado le respondió que se llamaba el licenciado Juan Pérez de Viedma y que había oído decir que era de un lugar de las montañas de León con esta relación y con lo que él había visto se acabó de confirmar de que aquel era su hermano que había seguido las letras por consejo de su padre y alborotado y contento llamando a parte a don Fernando a Cardenio y al cura les contó lo que pasaba certificándoles que aquel oidor era su hermano había le dicho también el criado cómo iba proveído por oidor a las indias en la audiencia de México supo también cómo aquella doncella era su hija de cuyo parto había muerto su madre y que él había quedado muy rico con el dote que con la hija se le quedó en casa pidió el esconsejo qué modo tendría para descubrirse o para conocer primero si después de descubierto su hermano por verle pobre se afrentaba o le recibía con buenas entrañas déjeseme a mí el hacer esta experiencia dijo el cura cuanto más que no hay pensar sino que vos señor capitán seréis muy bien recibido porque el valor y prudencia que en su buen parecer descubre vuestro hermano no da indicios de ser arrogante ni desconocido ni que no ha de saber poner los casos de la fortuna en su punto con todo eso dijo el capitán yo querría no de improviso sino por rodeos dármele a conocer ya os digo respondió el cura que yo lo trazaré de modo que todos quedemos satisfechos ya en esto estaba aderezada la cena y todos se sentaron a la mesa excepto el cautivo y las señoras que cenaron de por sí en su aposento en la mitad de la cena dijo el cura del mismo nombre de vuestra merced señor oidor tuve yo una camarada en constantinopla donde estuve cautivo algunos años la cual camarada era uno de los valientes soldados y capitanes que había en toda la infantería española pero tanto cuanto tenía desforzado y valeroso tenía de desdichado y cómo se llamaba ese capitán señor mío preguntó el oidor llamábase respondió el cura Ruy Pérez de Vietma y era natural de un lugar de las montañas de León el cual me contó un caso que a su padre con sus hermanos le había sucedido que a no contármelo un hombre tan verdadero como él lo tuviera por conseja de aquellas que las viejas cuentan el invierno al fuego porque me dijo que su padre había dividido su hacienda entre tres hijos que tenía y les había dado ciertos consejos mejores que los de Catón y sé yo decir que el que él escogió de venir a la guerra le había sucedido tan bien que en pocos años por su valor y esfuerzo sin otro brazo que él de su mucha virtud subió a ser capitán de infantería y a verse en camino y predicamento de ser presto maestre de campo pero fuele la fortuna contraria pues donde la pudiese esperar y tener buena allí la perdió con perder la libertad en la felicísima jornada donde tantos la cobraron que fue en la batalla de Lepanto yo la perdí en la goleta y después por diferentes sucesos nos hallamos camaradas en Constantinopla desde de allí vino a Argel donde sé que le sucedió uno de los más extraños casos que en el mundo han sucedido de aquí fue prosiguiendo el cura y con brevedad su cinta contó lo que con Zoraida su hermano había sucedido a todo lo cual estaba tan atento al oidor que ninguna vez había sido tan oidor como entonces sólo llegó el cura al punto de cuando los franceses despojaron a los cristianos que en la barca venían y la pobreza y necesidad en que su camarada y la hermosa mora habían quedado de los cuales no había sabido en qué habían parado ni si habían llegado a España o llevándolos los franceses a Francia todo lo que el cura decía estaba escuchando algo de allí desviado el capitán y notaba todos los movimientos que su hermano hacía el cual viendo que ya el cura había llegado al fin de su cuento dando un grande suspiro y llenándosele los ojos de agua dijo oh señor si supiese de las nuevas que me habéis contado y cómo me tocan tan en parte que me esforzoso dar muestras de ello con estas lágrimas que contra toda mi discreción y recato me salen por los ojos ese capitán tan valeroso que decís es mi hermano mayor el cual como más fuerte y de más altos pensamientos que yo ni otro hermano menor mío escogió el honroso y digno ejercicio de la guerra que fue uno de los tres caminos que nuestro padre nos propuso según nos dijo vuestra camarada en la conseja que a vuestro parecer le oíste yo seguí el de las letras en las cuales dios y mi diligencia me han puesto en el grado que me veis mi menor hermano está en el pirú tan rico que con lo que ha enviado a mi padre y a mí ha satisfecho bien la parte que él se llevó y ahondado a las manos de mi padre con que poder hartar su liberalidad natural y yo asimismo he podido con más decencia y autoridad tratarme en mis estudios y llegar al puesto en que me veo vive aún mi padre muriendo con el deseo de saber de su hijo mayor y pide a dios con continuas oraciones no cierre la muerte sus ojos hasta que él vea con vida a los de su hijo del cual me maravillo siendo tan discreto como en tantos trabajos y aflicciones o próspero sucesos se haya descuidado de dar noticia decía su padre que si él lo supiera o alguno de nosotros no tuviera necesidad de aguardar el milagro de la caña para alcanzar su rescate pero de lo que yo ahora me temo es de pensar si aquellos franceses le habrán dado libertad o le habrán muerto por encubrir su hurto esto todo será que yo prosiga mi viaje no con aquel contento con que le comencé sino con toda melancolía y tristeza oh buen hermano mío y quien supiera ahora donde estabas que yo te fuera a buscar y a librar de tus trabajos aunque fuera a costa de los míos oh quien llevará nuevas a nuestro viejo padre de que tenías vida aunque estuvieras en las mazmorras más escondidas de berbería que de allí te sacaran sus riquezas las de mi hermano y las mías oh Zoraida hermosa y liberal quien pudiera pagar el bien que mi hermano hiciste quien pudiera hallarse al renacer de tu alma y a las bodas que tanto gusto a todos nos dieran estas y otras semejantes palabras decía el oidor lleno de tanta compasión con las nuevas que de su hermano le habían dado que todos los que le oían le acompañaban en dar muestras del sentimiento que tenían de su lástima viendo pues el cura que también había salido con su intención y con lo que deseaba el capitán no quiso tenerlos a todos más tiempo tristes y así se levantó de la mesa y entrando donde estaba Zoraida la tomó por la mano y tras ella se vinieron Lucinda Dorotea y la hija del oidor estaba esperando el capitán a ver lo que el cura quería hacer que fue que tomándole a él a sí mismo de la otra mano con entrambos a dos se fue donde el oidor y los demás caballeros estaban y dijo cesen señor oidor vuestras lágrimas y colmese vuestro deseo de todo el bien que acertare a desearse pues tenéis delante a vuestro buen hermano y a vuestra buena cuñada este que aquí veis es el capitán Viedma y esta la hermosa los franceses que os dije los pusieron en la estrecheza que veis para que vos mostréis la liberalidad de vuestro buen pecho acudió el capitán a abrazar a su hermano y él le puso ambas manos en los pechos por mirarle algo más apartado mas cuando le acabó de conocer le abrazó tan estrechamente derramando tan tiernas lágrimas de contento que los más de los que presentes estaban le hubieron de acompañar en ellas las palabras que entrambos hermanos se dijeron los sentimientos que mostraron apenas creo que puedan pensarse cuanto más escribirse allí en breves razones se dieron cuenta de sus sucesos allí mostraron puesta en su punto la buena amistad de dos hermanos allí abrazó el oidoro a zoraida allí la ofreció su hacienda allí hizo que la abrazase su hija allí la cristiana hermosa y la mora hermosísima renovaron las lágrimas de todos allí don Quijote estaba atento sin hablar palabra considerando estos tan extraños sucesos atribuyéndolos todos a quimeras de la andante caballería allí concertaron que el capitán y zoraida se volviesen con su hermano a sevilla y avisasen a su padre de su hallazgo y libertad para que como pudiese viniese hallarse en las bodas y bautismo de zoraida por no por no le ser al oidor posible dejar el camino que llevaba a causa de tener nuevas que de allí a un mes partía flota de sevilla a la nueva españa y fuérale de grande incomodidad perder el viaje en resolución todos quedaron contentos y alegres del buen suceso del cautivo y como ya la noche iba casi en las dos partes de su jornada acordaron de recogerse y reposar lo que de ella les quedaba don quijote se ofreció a ser la guardia del castillo porque de algún gigante o otro mal andante follón no fuesen acometidos con diciosos del gran tesoro de hermosura que en aquel castillo se encerraba agradeciéronselo los que le conocían y dieron al oidor cuenta del humor extraño de don quijote de que no poco gusto recibió solo sancho panza se desesperaba con la tardanza del recogimiento y solo él se acomodó mejor que todos echándose sobre los aparejos de su jumento que le costaron tan caros como adelante se dirá recogidas pues las damas en su estancia y los demás acomodándose como menos mal pudieron don quijote se salió fuera de la venta a ser la sentinela del castillo como lo había prometido sucedió pues que faltando poco por venir el alba llegó a los oídos de las damas una voz tan entonada y tan buena que les obligó a que todas le prestasen atento oído especialmente dorotea que despierta estaba cuyo lado dormía doña clara de viedma que así se llamaba la hija del oidor nadie podía imaginar quién era la persona que también cantaba y era una voz sola sin que le acompañase instrumento alguno unas veces les parecía que cantaban en el patio otras que en la caballeriza y estando en esta confusión muy atentas llegó a la puerta del aposento cardenio y dijo que no duerme escuche que eran una voz de un mozo de mulas que de tal manera canta que encanta ya lo oímos señor respondió dorotea y con esto se fue cardenio y dorotea poniendo toda la atención posible entendió que lo que se cantaba era esto que lo que se ha